Continúan los inconvenientes en las principales vías de acceso al municipio, principalmente las que nos comunican con el suroeste. El sector Los Calvarios, en Brechoncito, mantienen en amenaza la banca. A esto se suman los constantes movimientos en masa y derrumbes que terminan taponando la zona y poniendo en riesgo la vida de los transportadores y viajeros. Las lluvias para este fin de semana arrecieron y con ellos se sumaron las problemáticas y más en los puntos donde solo se hacen trabajos de mitigación provisional, pero nada definitivo. La situación es crítica. No solo en este corredor vial, en otras vías intermunicipales y veredales, el invierno genera varios puntos inestables y las carreteras se ven afectadas, generando traumatismos en el transporte de los pasajeros y la carga. Por ejemplo, el aguacate y otros frutos, como el hulo, pueden sufrir daños mecánicos considerables y afectar su calidad. Puntos como este en el sector de la vereda El Paso, donde termina la pavimentada y donde además no se finalizaron algunas obras. Se vuelven una trampa mortal por el balastro y la piedra que dejan las aguas, que no tienen por dónde evacuar, ya que las obras se perdieron por falta de mantenimiento y las canalizaciones en las fincas también fueron taponadas.